Música Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a un nuevo reportaje de Más TV Huelva. Más TV en la calle se desplaza hoy hasta el municipio de Almonaster La Real, donde Deporte y Solidaridad se unen para conformar la quinta carrera solidaria contra el cáncer. Un evento que no pueden perderse en este camino hacia Santa Eulalia. El mismo camino donde se hace la romería de Santa Eulalia viviremos hoy, tanto corriendo como con senderistas. No se lo pueden perder un evento deportivo que además, como hemos dicho anteriormente, se une con la solidaridad de todas las personas de Almonaster y también de pueblos vecinos que no se quieren perder este evento. Música Y acá son momentos de que comience la carrera de senderistas, la carrera a pie. Estas mujeres de aquí de Almonaster, vecinas del municipio, se encuentran ya con sus dorsales listos. Bueno, ¿cómo esperáis que se viva este evento hoy en Almonaster? Pues yo pienso que estupendamente, porque es una cosa solidaria, colabora el pueblo, las aldeas y estupendamente lo pasamos y colaboramos. ¿Es la primera vez que hacéis esta carrera? No, ya llevamos seis años, cinco años, me parece, cinco o seis años, no estoy segura. Desde el primer año la está haciendo usted, ¿verdad? Claro, yo sí, yo sí. Bueno, y usted sí que nos comentaba que es su primer año, ¿no? ¿Cómo espera vivirlo? Es bien, si Dios quiere llegar allí y hacer una labor una vez que ya vamos a salir, que salga todo el mundo bien. ¿Vais a hacerla como senderistas o corriendo? No, yo andando. Andando, sendero, ya no estamos para correr mucho ya. Bueno, pues muchísima suerte en esta carrera a las tres. La primera, ya la primera vez también. Vale, y a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y continuamos esperando esta salida de senderistas en esta carrera solidaria de hoy en el Monasterio de la Real y nos encontramos con este grupo de mujeres que vienen a realizar la carrera. ¿Vosotras vais a correr o a andar en este caso? Andar. Y la hacéis las tres juntas, ¿verdad? Sí, somos sobrinas y hermanas. ¿Y desde dónde venís a realizarla? Desde Galaroza. Bueno, en Galaroza es hoy la romería. También vosotros habéis decidido trasladaros hasta aquí por este evento solidario, ¿no? Sí, hemos preferido venirnos y otro año iremos a la romería. Bueno, ¿y qué esperáis? ¿Cómo esperáis que se viva este día de hoy? Bien, nos va a costar trabajito. Yo es el segundo año que la hago, ella también es el segundo. Y, hombre, es una carrera un poco dura, pero, bueno, haciéndola tranquilita andando la conseguimos seguro. Bueno, y veo que venís también muy bien acompañadas. No venís solo vosotras tres, os habéis presentado vosotras tres, pero viene también un acompañante, ¿no? Sí, el perro nos acompaña a todos los eventos, así que a ser solidario también con esta causa que tenemos hoy. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis y lo paséis bien esta tarde. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, y estamos con los técnicos de deporte, Piedad y Javi, ellos nos van a comentar en qué consiste esta prueba que vamos a vivir en unos momentos. Bueno, son dos modalidades, hay una carrera y después hay una ruta senderística, ¿no? Bueno, son tres modalidades, lo que es la modalidad de senderista, el que quiera venir a hacer sendero, la modalidad de corredor y luego la fila cero que le llamamos, que son la gente que colabora con la causa. ¿Cuál es la dificultad que hay en esta ruta? La dificultad que tiene esta no tiene ninguna, porque es muy sencilla, es muy plana y son 16 kilómetros y nosotros no veremos ninguna dificultad. ¿Cuál es el recorrido que hacen, Javi? El recorrido es, salimos de aquí desde el monasterio, por unos senderos que hay, Camino Sevilla, que llega a Los Llanos y después allí engancha con el recorrido que hace la hermandad de Santa Eulalia, hacia la ermita. Un recorrido muy bonito. Hemos visto muchas personas que se están inscribiendo ahora mismo, que están recogiendo sus dorsales, ¿cuántas personas más o menos estimáis que participen? Las inscripciones han pasado de 500 personas, lo que pasa es que están mezclados corredores, fila cero y los senderistas, pero es una afluencia, siempre tiene mucho respaldo esta prueba por la causa que es y la verdad que estamos muy contentos con ella. Bueno, y esto va a salir en unos minutitos, si no me equivoco, ¿no? Casi, casi, casi ya nada, todavía están los senderistas recogiendo dorsales y en poco tiempo estamos con la marcha. Pues muchísimas gracias por explicarnos técnicamente en qué consiste esta prueba y nos vemos por el camino. Gracias a vosotros. Bueno, y en estos momentos da comienzo la salida de la carrera solidaria. Esta 10 millas, 16 kilómetros, desde el monasterio hasta Santa Eulalia. Estos son el grupo de personas que hacen la ruta a pie con senderos, los senderistas, y como nos contaban anteriormente, los técnicos de deporte son mayoría, son mayoría los que lo hacen en ruta sendero que los que lo hacen corriendo. ¡Vamos allá! ¡Gracias! Como podemos comprobar un gran grupo de personas solidarias que además se han unido para disfrutar del deporte y de los paisajes típicos del Monaster La Real. Y será por este camino por el que los senderistas y también los corredores pasarán en unos momentos para llegar hasta el cruce de Calabazares, un punto donde continúa esta carrera solidaria estas diez millas hasta Santa Eulalia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso ya está en cada uno, los ritmos que se marquen y adelante. Bueno y además como nos comentas, tú ya tienes cierta experiencia en esta carrera. Sí, sí. Cuatro años que he hecho ya esta. Pues muchísimas gracias Israel, mucha suerte y sobre todo que disfrutes de esta carrera. Vale, venga, gracias. Gracias por ver el video. Hombre, positivas, ¿no? Esperemos llegar hasta el final. ¿Es la primera vez que la realizáis en grupo? Sí. Y bueno, comentarnos vosotros un poquito, ¿cómo ha sido la preparación previa para esta carrera? Bueno, yo la verdad que llevo tiempo sin correr, pero yo creo que la respiración es muy importante, practicar ejercicio, resistencia. Entonces venimos un poco a, vamos, no venimos a ganar ni venimos a competir, no tenemos espíritu muy competitivo, venimos un poco para... Además nos comentabais también anteriormente que sois del Patras, entonces el camino lo conocéis ya, ¿no? Bueno, nos conocemos el camino del Patras a Santa Eulalia, ¿no? El de aquí. Bueno, pero esto va a ser fácil, ¿no? Además es por una buena causa, así que bueno, hay que ser positivos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues que disfrutéis muchísimo y sobre todo muchísima suerte en esta carrera. Y hace unos momentitos les decíamos que se iba a producir la última salida, la salida de los corredores. Se acaba de producir desde el municipio de Almonaster, no son tantos los corredores como los senderistas que realizan esta quinta carrera solidaria contra el cáncer. Ya se alejan para pasar por donde han pasado también los anteriores participantes en esta carrera. Y en este cruce de Santa Eulalia, otro de los puntos de habituallamiento de esta carrera solidaria, se acerca el primer senderista de la tarde, primer senderista que cruza por este paraje. Y continúan pasando por este paraje, justo debajo de este puente, un puente que se sitúa debajo de la Nacional 435, que une esta carretera nacional con el camino hasta Santa Eulalia, un camino que recorrerán los senderistas durante esta carrera solidaria. Y primer corredor que pasa por este lugar, hace unos momentos lo hacía el primer senderista, y es en este momento cuando lo hace el primer corredor, justo debajo de este puente que une con el camino de Santa Eulalia. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro de las características de esta carrera solidaria que se celebra hoy, estas 10 millas por el camino de Santa Eulalia. ¡Suscríbete al canal! Y como podemos comprobar, se acerca el primer corredor de la tarde con el que hemos tenido oportunidad de hablar al principio de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Adela, me gustaría saber y que nuestros telespectadores también conociesen la labor que realizáis desde la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Monastella Real. Pues mira, nosotros colaboramos haciendo muchos eventos, preparamos esta carrera, bueno, con la ayuda del ayuntamiento, por supuesto. Después también en las jornadas culturales, siempre también preparamos algo, hacemos rifas, hoy también estamos rifando una manta que nos la regalan, una manta de crochet totalmente artesana, que nos la regalan también y también la estamos sorteando. Y cuando es la Semana de Cultura también, en el Puente de Diciembre, también hacemos algo. Y después, por Navidades, ponemos un mercadillo solidario, que nos regalan muchas manualidades y las vendemos. Y siempre estamos haciendo algo para obtener dinerito para que esto vaya para adelante. Claro que sí, Adela. Bueno, ¿y podríamos decir que la gente, los vecinos y vecinas del Monastella Real y de todas sus aldeas se implican en esta causa? Sí, sí, muchísimo. Se implican muchísimo. Empezando por el ayuntamiento, que es súper solidario, y después todas las aldeas, los pueblos cercanos y las aldeas y al monasté se implican a fondo mucho. Hacemos también en agosto una acuestación, vamos casa por casa y colaboran muy bien, muy bien, muy bien. Adela, muchísimas gracias por estar con nosotros, ateniéndonos también como siempre y gracias sobre todo por poner un pedacito de ti en esta causa solidaria. Gracias a vosotros. Y una de las personas que acaba de llegar a la meta, nosotros nos encontramos. Nos encontramos con él y nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia en esta carrera. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta carrera? Bien, un poquito de calor y después suave, porque va picando para abajo, algunos repechos, pero después va picando toda la carrera hacia abajo. ¿Qué momentos destacarías o qué lugares destacarías que te han parecido más bonitos, menos duros? Bueno, ¿qué elementos destacarías de esta carrera? Es que el terreno lo conozco, de la romería, de Santolalia y hace más tengo amigos ahí en Calabazares, que conozco todo. ¿Porque usted es vecino de aquí, del Monastela Real? Del Campillo. ¿Y es la primera vez que realizas esta carrera o ya la llevas realizando otros años? Esta es la primera. Una experiencia positiva, por tanto, ¿no? Sí, sí. Un poquito falta de gente, pero... Bueno, si corredores ha visto un poquillo menos, pero sí que hay más senderistas, que os habéis cruzado, de hecho, ¿no? Algunos senderistas y algunos corredores. Sí, sí, hemos pasado a casi todos los senderistas. Pues muchísimas gracias. Venga, a ustedes. Venga, a ustedes. Primer participante en esta prueba solidaria deportiva, que llega caminando, Miguel Vázquez, que se ha mantenido durante todo el recorrido en primera posición en la categoría de senderistas. Primer senderista que llega a la línea de meta. Muy buena, Miguel Vázquez. Y enhorabuena, sobre todo. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo has vivido? ¿Cómo has disfrutado de esta carrera? Muy bien. Me gusta. ¿Es la primera vez que realiza esta carrera? He venido tres veces ya con esta. ¿Es de aquí, de Almonaste La Real? Vivo en Cordegano, pero soy de Almonaste. Y bueno, ¿qué le parece que se realicen eventos como este? Maravilloso. Que se realicen más veces. Y sobre todo, ¿usted va a seguir participando, no? Sí, sí, por supuesto. Mientras que pueda. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias también por participar en este evento. A ustedes. Gracias. Y antes de la entrega de trofeos, trofeos de esta carrera solidaria en Almonaste La Real nos encontramos con Jacinto Vázquez, alcalde del mismo ayuntamiento. Muy buenas, Jacinto. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué valoración haces de esta carrera solidaria celebrada hoy? Bueno, la aportación y la valoración es muy positiva porque en el número de personas pues se ha visto que han colaborado mucha gente, han venido a Santerio Vázquez y mucha gente, tanto participantes a pie como corriendo. Y eso es desde la agrupación local de Almonaste, en la cual también soy miembro, pues agradecerle a todas las personas que de una forma u otra han colaborado porque, al fin y al cabo, todo lo que se recaude para esta causa, aunque sea poco es mucho. Jacinto, además tenemos aquí una barra, hemos podido ver también cómo la gente trabaja aquí en esta barra con comida, bebida, para también recaudar fondos para ese mismo fin, ¿no es así? Sí, como ha dicho antes, la Junta Local del Cáncer de Almonaste, pues se ha hecho una barra, la gente ha colaborado también con comida, y al fin y al cabo lo que se pretende con toda la comida y con la bebida, pues esta noche pasa una noche agradable aquí, en donde al fin y al cabo, como te he dicho antes, pues todo lo que se consume ahí va a ser también para la Junta Local y al fin y al cabo para la Asociación Española contra el Cáncer. Ha sido además una carrera, si no me equivoco, sin ningún incidente, ¿no? No, además la carrera, como dije el otro día en la entrevista que me hiciste en televisión, pues es una carrera de dificultad media, bueno, es un poco, a lo mejor media alta por la distancia, que son 16 kilómetros, también el horario, pero una dificultad media en la cual todo el mundo la puede hacer, de una forma u otra, corriendo o a pie en sendero, o mucho que lo hemos hecho también en bicicleta y la tarde también acompañado, nos ha hecho mucho calor y ha estado una tarde agradable y bueno, ahora mismo estamos viviendo, como podréis ver, una fiesta de solidaridad sobre esta causa. Jacinto, son ya 5 años, esta es la quinta edición de esta carrera solidaria, 10 millas hasta Santa Eulalia, bueno, hacemos una valoración positiva y sobre todo a seguir realizando más carreras como esta, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, desde el Monaster La Real, soy ya, vamos, unas personas que están acostumbradas a realizar eventos deportivos y que además siempre salen bien. Bueno, sí, es verdad que llevamos muchos años haciendo eventos deportivos, llevamos muchos años también de experiencia y también tenemos unos monitores, unos técnicos que la verdad que hay que quitarse sombreros, los voluntarios, que todas las carreras pues aportan su granito de arena, vamos, que hacen que las carreras pues salgan bien y tengan pues seamos también una referencia en ese ámbito deportivo y si a eso le unimos pues una carrera solidaria como la de hoy, en la cual pues el pueblo entero ha colaborado, hemos tenido más de 500 inscripciones, entre unas cosas y otras, pues la verdad que para sentirse orgulloso. Jacinto Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues venga, vamos a empezar con la entrega de las pruebas masculinas. ¡Gracias! 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 su grupo clasificado Sergio Díaz y primer clasificado Israel Nópez Fernández se les harán el uno a los tres se les harán el uno a los tres pasamos ahora a la categoría de mujeres tercera clasificada Maricarmen Sánchez Sánchez segunda clasificada Isabel Rómez aplausos Isabel en primera clasificada Isabel Maribel Maribel y después de esta entrega de premios nos hemos encontrado con Maribel Caro ella ha sido la primera clasificada en la categoría de mujeres en esta carrera solidaria muy buena Maribel hola que tal que te ha parecido esta carrera me pareció muy chula muy bien organizada los habituamientos con muchos voluntarios muchos voluntarios la verdad que está súper genial es la primera vez que participas en eso si, si, yo era la primera vez que vengo ¿y desde dónde vienes? de Gibraléon bueno, un poco lejos, ¿no? pero todo sea por contribuir en esta causa, ¿verdad? exacto bueno, Maribel sobre todo muchísimas gracias por atendernos enhorabuena por ser la primera clasificada muchas gracias gracias a vosotros y con Maribel nos despedimos de este reportaje de este Master V la calle desde aquí desde la ermita de Santa Eulalia en el Monaster La Real ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!